Me acaban de enviar estos nuevos Nothing Ear Open para checar esta nueva propuesta de la marca. Son unos auriculares que te permiten disfrutar de tu música sin perder contacto con lo que sucede a tu alrededor. ¿Son tan buenos como parecen? Vamos a descubrirlo. Lo primero que tienes que saber es que estos auriculares son perfectos si quieres escuchar música y al mismo tiempo estar alerta de sonidos como el timbre de una bicicleta o un coche acercándose. Son ideales para corredores, ciclistas o para quienes no quieren aislarse del mundo. Siguiendo la línea de diseño transparente de Nothing, estos auriculares parecen sacados de una película de ciencia ficción. Lo curioso es que no están marcados como izquierda o derecha, solo tienes que recordar que el auricular rojo es para la derecha y el blanco para la izquierda. Simple y diferente. Son súper cómodos y ligeros. La batería está colocada en la colita de los auriculares, lo que distribuye muy bien el peso y hace que se mantengan en su lugar, incluso cuando corres o vas en bicicleta. Además tienen certificación IP54, lo que significa que están protegidos contra el polvo y salpicaduras, así que no te preocupes si vives en una zona lluviosa o sudas durante el ejercicio. Los controles son muy intuitivos. Un toque para pausar, dos para cambiar de canción y tres para retroceder. Aunque sí puede notar un pequeño retraso en los comandos. Algo bueno es que puedes personalizarlos desde la app de Nothing X. Y no solo eso, la app también te permite activar un modo de baja latencia ideal para cuando juegas videojuegos, para que no haya tanto desfase en el sonido. Además, puedes sincronizar los auriculares con dos dispositivos a la vez. Así que si estás viendo una película en tu tablet y te entra una llamada en tu teléfono, no tienes que desconectarlos y volver a emparejarlos. La app también incluye un ecualizador paramétrico para personalizar tu sonido como prefieras. ¿Te gustan los graves? No hay problema, ajusta a tu gusto. Aunque curiosamente, noté que los graves disminuyen un poco cuando subes el volumen a más de 80%. Algo un poco extraño. Así que usándolos a 70 o 60%, siento que tiene un buen nivel de graves y buen volumen. ¿La batería? Nada mal. Tienes hasta 8 horas de música con una sola carga y hasta 30 horas en total con el estuche. Eso sí, el estuche puede hacer un pequeño ruido como de cascabeleo cuando llevas los auriculares dentro. Algo un poco molesto. En cuanto al sonido, para hacer auriculares de diseño abierto, suenan increíble. A diferencia de otros auriculares de este tipo, consiguen buenos graves y un sonido equilibrado. Además de que cuentan con Bluetooth 5.3 para que no tengas ningún problema y se conecten de inmediato a tus dispositivos. La conexión es rápida y estable. En lo personal, su diseño me encantó y me gusta que puedes usarlos por mucho tiempo y no molestan para nada, gracias a su diseño que distribuye muy bien su peso. Y en resumen, si buscas unos auriculares cómodos, bien diseñados y con buena calidad de sonido, los Notting Ear Open son una buena opción para que te mantengas conectado a tu entorno sin perder el ritmo. A la fecha en que grabo este video tienen un precio de 2899 y puedes hacer la preventa desde la página de Notting. Te dejo el link en la descripción. ¿Qué te parecen estos Ear Open? Yo soy Folly y nos vemos en el próximo video.